no, ya vieron que nos recibieron con un palo es que me va a caer todo ahí, claro que sí ¡Hey banda! ¿Cómo están? Les habla su amigo Loncillo, bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo en esta ocasión nos encontramos visitando un pueblo fantasma en San Luis Potosí que se llama El Tapado en este momento vamos caminando hacia lo que es el templo de este pueblo fantasma que tiene abandonado más o menos desde los años 60, 70 y bueno ahorita vamos a ir descubriendo su historia ¿Cómo es que le hacen los nueve pobladores que supuestamente todavía habitan en este remoto y desértico lugar? tengo muchas preguntas para ellos en caso dado de que me encuentre con alguien así que bueno pues vamos a caminar para llegar aquí hicimos una escala en Zacatecas que son de Guadalajara a Zacatecas unas 4 horas aproximadamente ya depende cómo esté el tráfico y todo ese rollo pero aproximadamente unas 4 horas, 5 horas por ahí de Zacatecas le dimos para acá y son unas 2 horas el camino es un poco tenebroso porque son unas rectas impresionantes son unas rectas larguísimas en donde no pasa ni un alma no pasa absolutamente nadie de repente se va la señal del celular y pues no sé o sea si te llegara a ocurrir una descompostura o algo así encomiéndate al señor porque no creo que pase nadie en muchas muchas horas de hecho los caminos se ve como que no son transitados no pasa nadie anda ya tenemos cerca de 40 minutos manejando casi en línea recta sin ver un carro de ida, de venida, nada así para allá y para atrás lo mismo cuando uno cree que ya va a llegar salen estos paisajes ya vamos entrando al tapado y la brecha es así ese es el camino que tenemos que cruzar para llegar a este pueblo y a su madre ah, si la libramos vamos a proceder a sacar el dron para ver desde arriba como están los caminos y todo y ver si es factible llegar caminando en carro o tal vez a la vuelta hay otro camino, no sé, ahorita vamos a ver vamos ya vimos que si hay camino por aquí, está medio estrecho es la única manera de llegar a la iglesia así que, pues nos vamos a meter y ya, pues bajamos el dron vamos a darle así que a lo lejos veíamos esta construcción que es el templo, así es un templo nada más, no hay nombre, no nada así que saqué el dron para ver si faltaba mucho nos lo aventamos a pie o en el carro y bueno, pues nos aventamos un pedacito en carro y otro pedazo a pie así que bueno, pues aquí tengan esta imagen que ahorita pues vamos a acompañar con el dron y vamos a explorar lo que hay adentro de este templo vemos que la construcción es de principios de 1900 el estilo, el campanario, los materiales aunque los de acá se ven como piedra algunos arcos, alguna decoración que está por ahí escucho mi eco, como mi voz rebota en esa pared de ahí y luego pues tenemos el material de acá que es piedra y como una especie de cemento yo imagino y pues ya no están las campanas, no hay nada realmente este lugar estuvo en funcionamiento muy poco tiempo fue una salinera, más o menos como unos 50 años el lugar no, pues como ven no hay recursos aquí como para mantener a la gente viviendo ni nada no hay agua, el lugar es completamente estéril vean la tierra, es tierra, arena, piedra no llueve, el clima es completamente seco o sea, es muy complicado que aquí una comunidad se pueda llegar a mantener entonces la gente decidió mejor irse aunque más para allá, unos 3 kilómetros más adentro se dice que todavía quedan como 5 casas unas 9 personas no hay servicios de absolutamente nada no hay electricidad, no hay agua potable no hay nada, nada no hay, les digo que no llega ni la señal del celular entonces acompáñenme a conocer este templo que no tenemos el nombre he estado investigando bastante sobre este lugar y no hay nada, o sea, no hay información no se sabe casi nada entonces no hay imágenes hay un pequeño reportaje por ahí de TV Azteca que dura como 3 minutitos pero creo que lo hacen aquí afuera y ya nada más miren, esta es la entrada entonces como les digo este es el primer video documental del lugar como tal miren, ahí están unas escaleras ahorita vamos a subir al campanario a ver qué onda y quiero que vean nada más la estructura cómo se ve que alguna vez pues estuvo decorado ahí con estos una especie de frescos pero pues más modernos más sencillos la población de este lugar llegó a escasas 300 personas o sea, no había prácticamente nadie en su mero apogeo el tapado que también se llamó Zamorelia una extraña combinación de apellido con un lugar que le gustaba a la persona que encontró la salinera y pues decidió ponerle Zamorelia pero inmediatamente cambió al tapado así se le conoce a este lugar como el tapado estamos en el municipio de Moctezuma en San Luis Potosí así en los linderos de San Luis Potosí y Zacatecas entonces vean pues el detalle creo que de este lado podemos ver más a detalle el lugar me siento muy muy emocionado porque este lugar ya lo traía en la mira desde hace como un año aproximadamente pero la verdad es que no me había animado a venirme por acá por las cuestiones de inseguridad ahorita Zacatecas está complicado moverse en Zacatecas más en las afueras de Zacatecas también San Luis en las afueras de San Luis y esto está justo a la mitad en medio de la nada pero bueno agarramos valor Elena me dijo no así vamos vamos y dije bueno pues vamos entonces y aquí estamos ya entonces conociendo este lugar documentándolo para que ustedes lo puedan ver y pues son los primeros en verlo así a detalle porque las personas que han venido para acá pues como que lo documentan a medias y no muestran las cosas a detalle vean que aquí tenemos un mural con cuatro personajes bastante raros bastante sombríos esto es arte urbano en este templo que está en medio de la nada bastante surrealista esta es la cúpula los detalles de la cúpula las ventanitas esto tenía arcos no es muy grande vean este es el altar y está perforado el altar esas perforaciones que ven ahí no son naturales esas perforaciones es de gente que vino aquí a saquear normalmente en estos lugares abandonados sitios como iglesias y haciendas llegan los cazadores de tesoros y empiezan ahí a escanear y donde encuentran algo pues hacen un hoyo ahí y a ver que encuentran a veces no encuentran nada a veces pues si estas famosas leyendas en donde los millonarios los ricos de aquellos entonces escondían sus tesoros entre las paredes así que bueno pues vean esos hoyos que están ahí son hoyos que la gente le hizo para robar lo que había ahí si es que había algo y tal vez no se encontraron nada o tal vez sí cambiamos de cámara para movernos más cómodos y nos ponemos la lámpara así que a darle vamos para arriba voy para arriba Helen muy bien con cuidado ahí vamos veo que hay mucho excremento de pájaro están hasta los escalones como muy frágiles ten cuidado enterado los escalones están como muy muy redondeados por la cantidad de excremento entonces seguramente hay que beber bastantes nidos me sorprende que no ahí te la dañas ahí está bueno llegamos al final llegamos hasta arriba desafortunadamente no hay como llegar hasta acá estaríamos de dos pero vean pues aquí está la torre donde debería estar la campana espero que ahí se alcance a ver ahí tenemos una polillota aquí andamos ¿dónde estás? aquí hasta aquí llegamos ya no hay más arriba ya no porque se acaban las escaleras si se terminan pero se cayeron o hasta ahí llegan no ya no hay tal vez había alguna otra cosilla para subir hasta arriba hasta la campana yo imagino que sí pero ya no hay nada ya no quedó ahí está la gel fíjate que esos frescos desde aquí parecen como perritos como perritos sentados ahí está mira entonces ahí las orejitas la trompita en medio y así santadito pues las patitas ahí echadas adelante lo que sube tiene que bajar entonces es nuestro turno vamos para allá esto está medio como uff ahí está elena chambeando sacando fotos no olviden visitar facebook oficial es explorando el mundo oficial y la crónica con muchísimas fotografías de esta aventura de esta exploración la van a encontrar en www.explorandoelmundo.org ahí las crónicas las escribe Helen que va para arriba no me pela pero pero ahí va bien banda pues este fue el templo aquí iniciamos la exploración no sé cuánto vaya a ser la exploración no sé si termina aquí empieza es la mitad o qué así que acabamos de llegar al tapado así que ahora vamos a movernos a donde está el pueblo así que vamos a darle este no sé dónde quedó el camino porque entramos como medias pero yo creo que ahorita lo encontramos así que vamos a darle adiós a ver cómo te ves tono ay wey tiene tono sepia licenciado no está tiene tono sepia como de como de película de mexicana película en México después de dar vueltas por aquí por allá no encontramos el camino y ya por fin vamos hacia este pueblo fantasma y esto era una salinera antes miren o sea ya no queda nada absolutamente nada nada estamos caminando en este lugar que es completamente un abandono es impresionante el deterioro de este de este pueblo o sea se alcanzan a ver los muros perimetrales ahí como que todo esto había bardas aquí todo esto pero está todo ya en el piso o sea todas las construcciones están derrumbadas por ahí hay una no sé una especie de casita o caseta o no sé qué por allá también se ve que hay otra cosa pero todo el camino si se fijan es básicamente este camino ruinoso donde únicamente hay vestigios de que alguna vez hubo aquí una comunidad pero ya no hay nada o sea nada 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 está pulverizado este pueblo increíble miren por allá hasta allá se alcanza a ver el templo no sé si no sé si lo estoy enfocando o no pero está hasta por allá hay más o menos yo no veo cómo es que aquí puedan vivir cinco personas nueve personas las que sean no veo cómo vayan dejando en los comentarios qué opinan acerca de el estado en el que se encuentra este pueblo era un pueblo fantasma esto ya básicamente son ruinas es pedacera vean cómo está el piso se ve que aquí no llueve hace un buen rato un buen están los vestigios de que había muros pegados pero ya no hay nada y más por allá pues tenemos esa construcción esa casita que no sé qué podría haber sido es que no se oye nada guardo silencio para que escuchen un poquito esto está muerto mal color por una exploración ya nos pasamos un alambrado que dudo mucho que tenga dueño esto la verdad pero ya estamos llegando aquí a esta casita que se me hizo tan llamativa tan pintoresca porque es como dos aguas está semi destruida bueno prácticamente está totalmente destruida creo pero el paisaje el desierto las nubes creo que le dan un toque muy artístico muy fotogénico como para premio de documental no 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 pero bueno eso digo yo tal vez nada más estoy alucinando y no se ve tan chido pero deja un like y deja en los comentarios que te parece a ti si tiene un toque artístico o no más estoy alucinando nada más vean la cantidad de escombro de este lugar esto que tenemos aquí atrás era una construcción grande no era cualquier cosita vean que tiene un arco es lo que queda un par de arcos hay nada más pero vean la pila de escombros que era la totalidad de la construcción y en algún momento yo imagino que con máquinas y así lo arrimaron todo para allá lo que no sé y no entiendo es el motivo por el cual decidieron destruir las construcciones que aquí estaban porque este tipo de construcción en mampostería puede durar 500 años sin nada de mantenimiento y se queda en pie ahí hemos visto casos como real de 14 o muchos otros lugares donde está hecho el pueblo con mampostería y tiene 350 años abandonado y no se ve así esto fue destruido definitivamente y además esto es muchísimo más nuevo o sea esto debe tener a era una lechuza quién sabe qué sería alguna parte del proceso de la salinera yo creo que se llevaba a cabo aquí porque estamos justamente en lo que era la salinera en donde se va cultivando la sal y tenemos un reportaje de cómo es que se hace la sal de manera artificial el cultivo no por así decirlo no como en el mar sino diferente por ahí lo tenemos no manches este pilar estamos abajo del pilar y este es un yenga eh no te pases a ver que no te animas a quitar una piedrita no manches es que me va a caer todo y claro que sí y si sí que cuál la grande no bueno ya vieron que nos recibieron con un palo para darnos las indicaciones bueno parece que ya dimos con el pueblo esto era una casa orale aquí estaba aquí estaban los muebles miren muy castillo vamos a entrar a la tienda hijos 1976 aquí había niños como para que esto dure unos 8 mil años y además aguante revoluciones esto premium vamos a explorar la casa grande bueno lo que queda así que a echarle un lente vamos